Lectura del Evangelio según San Lucas capítulo 2 Fue allá a inscribirse junto con María, su esposa, que se encontraba en cinta. Y sucedió que mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo de dar a luz. Y allí nació su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en el establo, porque no había alojamiento para ellos en el mesón. Los ángeles y los pastores, cerca de Belén, había unos pastores que pasaban la noche en el campo cuidando sus ovejas. De pronto se les apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor brilló alrededor de ellos, y tuvieron mucho miedo. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, porque les traigo una buena noticia, que será motivo de gran alegría para todos. Hoy les ha nacido en el pueblo de Belén un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Como señal encontrarán ustedes a mí envuelto en pañales y acostado en un establo. En aquel momento aparecieron junto al ángel, muchos otros ángeles del cielo, que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra, entre los hombres que gozan de su favor. Cuando los ángeles se volvieron al cielo, los pastores comenzaron a decirse unos a otros, vamos pues a Belén a ver esto que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado. Este es el Evangelio del Señor. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad a los que están en casa, mirándonos. Feliz Navidad a la gente y a los amigos de todo el mundo que nos siguen por Facebook y YouTube y no sé cuántas otras redes sociales. Feliz Navidad. Feliz Navidad porque el Hijo de Dios ha venido a nosotros. Feliz Navidad porque la gran señal que Dios nos dice que tenemos que esperar no es un increíble milagro, sino es algo muy normal. ir y ver a un niño envuelto en pañales. ¿Se pueden imaginar eso? ¿Qué tan extraordinario puede ser que alguien nos invite a ir a ver a un niño envuelto en pañales? ¿Qué es lo que vemos ahí? Un pequeño llorando, envuelto en pañales, en una aldea pobre, de un pueblo olvidado, de una pareja pobre que está desplazada porque no está en su casa, sino que está buscando un lugar donde pasar la noche. Esa es la historia de la Navidad. Lo extraordinario que se encarna en lo ordinario y simple de nuestra vida. Buscamos a Dios en un niño envuelto en pañales. Buscamos a Dios en esa noche donde todo está oscuro, como oscuro está el mundo el día de hoy, con tantas dudas, con tantos muertos, con tantos enfermos, con tantas preguntas sin respuesta. Buscamos a Dios, buscamos refugio, buscamos un lugar donde pasar la noche, donde recobrar el ánimo, donde sentirnos en paz. Y Dios nos dice, siente la paz contemplando la vida que nace. Siente la paz contemplando a un niño envuelto en pañales. Porque la esperanza empieza así, en lo simple, en lo pequeño, en lo que no es precisamente lo más famoso ni lo más popular, pero donde está el poder de Dios. Vayamos, pues, esta noche, en la simplicidad de nuestra vida, a buscar al niño envuelto en pañales. A encontrarlo, a adorarlo, y a decirle, con fe, creemos que tú traes algo nuevo, que podemos volver a empezar. Creemos en el mensaje que dice en Los Ángeles, Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra. Gloria y paz. Dos cosas que tanto a necesidad urgente existen en el mundo hoy para ellas. Necesitamos la gloria de Dios y necesitamos la paz de Dios. Porque a través de la gloria y la paz de Dios es que nuestro mundo puede seguir adelante. Que esta noche buena y este día de Navidad sean un tiempo para que ustedes puedan encontrar y disfrutar la gloria y la paz de Dios en la simplicidad de la vida. Les deseo lo mejor. Les deseo que, además, tengan un buen año, un año lleno de bendiciones, un año en el cual, a diferencia de este, podamos ver la luz, la luz de Dios que siempre está iluminándonos más allá de las oscuridades del mundo. Oremos. Te damos gracias, Dios, porque vienes a nosotros de una manera simple y sencilla. Acompáñanos para encontrar tu gloria y disfrutar tu paz. En el nombre de Cristo. Amén. ¡Feliz Navidad! ¡Bendecida Nochebuena! ¡Bendecida Nochebuena! ¡Bendecida Nochebuena!